En la Universidad Nacional de Singapur fue instalada una máquina de Coca-Cola que daba gratis latas a todas aquellas personas que se atrevían a abrazarla. Es increíble ver que este tipo de noticias no son cuentos, que son reales. De hecho, esta noticia forma parte de una de las campañas publicitarias de Coca-Cola norteamericanas. Empezó en el año 2009 y a día de hoy todavía existen algunas máquinas de este tipo en algunos países. Es muy raro encontrarlas porque distribuyen bebidas gratuitamente, entonces solamente colocan unas pocas. Pero si alguna vez encontráis una máquina de Coca-Cola en la que ponga abrázame en vuestro idioma, significará que si la abrazáis, suelta una lata gratuitamente. Según la empresa de Coca-Cola, esto lo hacen para fomentar la felicidad, para fomentar el amor. Pero está claro que esto simplemente se trata de una campaña de marketing para aumentar la buena reputación de la empresa de Coca-Cola y para aumentar así el número de ventas. Ya sabéis lo que opino de la Coca-Cola y de los problemas que puede traer de salud el ingerir tantas cantidades de azúcar. Así que no estoy a favor de su consumo y por lo tanto tampoco apoyo estas estrategias de publicidad para intentar ganar más dinero. ¡Suscríbete al canal!